cómo va gente seguimos haciendo raciones de palma de mayor que estamos aquí en la isla estamos aquí en la cueva lindo día en un lado hace una semana más o menos fíjate ahí cerrar las puertas que está entrando un chiflete impresionante y a suscribirte primero que tenés aquí todo rojo el canal tenés que ponerlo en gris suscripto dice el rato que vengo retando hace rato y no me das la atención que merezco vamos a ir con un pedido de uno de nuestros patreon el gran juan ma 88 juan maquerido nuestros hijos vamos a ir con un pedido de él la banda se llama súper sordo y la canción se llama mi padre creo que nunca la tuvimos en el canal creo que tiene cierto vamos a darle y a ver de qué si trata tiki traqui maturales sobre algo vamos a grecia maturales sucratis fuigiarios 250 botones estás dormido loco dale vamos dale sí 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 maravita gracias a mí estas cosas me encantan esto es digamos post-punk pero crudo y duro aparte el sonido me encanta la batería tiradita hacia la derecha fíjense porque está muy bueno son tres elementos nomás la guitarra es lo más sucia que se pueda bien garajera aquí las guitarras no importa digamos cuánto overdrive tenga lo más lo que más a cartán suena es el sonido totalmente digamos lo más basura que te pueda sonar es mejor más roto más oscuro y aquí el bajo con muchos dedos fíjense que se escuchan muchísimo las cuerdas presten atención en la forma de ejecutar cada instrumento porque también aparte de lo que son los tempos la estructura de la canción lo que es la producción presten atención también como cada instrumentista le da ese toque particular presten atención porque no es su nieta porque estaría mucho mucho más para mí son dedos con unos micrófonos muy activos y está buenísimo estar el sonido muy oscuro post-punk hasta ahora lo que estoy sintiendo porque son también tonos muy sencillos y la batería vas a un ritmo muy muy claro no es el punk puro por la rapidez sino por la oscuridad y todo me está teniendo más a post-punk bueno hasta ahora sucio dos bolsas de vacío a los costados están entrando en un casejo ahora está entrando otra punteando al centro me encanta esto esto es muy clase B esto es digamos no es lo lo que vas a ir a escuchar maestro esto puede ser una banda de culto seguramente después díganme el año pero por la producción yo escucho cosas de los 90 no sé si llegará a los 2000 esto en la producción muy sencilla en la producción se ve que no es un estudio importantísimo los micrófonos no son pero esto no lo demanda este estilo musical no lo demanda hay cosas del hardcore en algunas sobre todo en digamos en la forma del instrumental de las guitarras escucho mucho de eso en la construcción de las canciones hay punk puro punk post-punk en la encarga de vocal también hay hardcore rotura terrible buena voz buena voz cuidado esta banda no sé si habrá sido importante en este en este género pero lo que estoy escuchando me está encantando el sonido de la batería es súper realista y bueno estas son bandas de directo no ves a cualquier locura ¡oh! ¡oh! ¡hí está bien! ¡hombre! Toma única acá no no la acabó no sé cómo te revienta es una tensión que a uno se le va la tensión a la guitarrita que es más aguda que está tiradita hacia la izquierda pero a los costados tenés dos bolsas de basura son dos tipos que te van corriendo es increíble la suciedad la oscuridad buenísima buenísima la producción bien lo que demanda este estilo me gusta también la capa que tiene acá está muy buena el arte no sé si sea yo no sé si el disco de eso pero vamos a visitar vamos a ver si te chicas en el barrio tengo miedo de que mi madre no me da cualquier locura acá está bien porque está bien separadito lo que es la base qué buena que es la base de esta música escuchen que es súper súper digamos la suciedad se la dan todas las guitarras si no se lo escuchás así suena bien suena bien limpio todo el bajito suenan todos los deditos la batería con mucha presencia de agudos en los platos y mucho click en el bombo muy clásico del estilo aquí digamos es un sonido hardcore pero con una base post-punk dura y ni hablar al nivel vocal hermoso hermoso lo que estamos escuchando muy puro en su esencia y esto es ir a un bar el bareto más oscuro que se venga y se sale esta banda y es una noche espectacular una noche pequeña es ir a un barrio sin quien toca súper sorda el disco se llama súper sordido jajaja la buena noche escuchen como los platos nunca pagan todo el tiempo y la presencia de esta bolsa de consorcia a los costados a toda la gente que le interese entrar con nosotros al discord estar en patreon ahí contarse con toda esta gente loca de la música aquí arriba va a salir un cartelito y entra a cualquiera de los clubes el club paneo el club riverderchi el club infernal el club paneo entras al discord el club riverderchi te lo que suena una canción al mes y el club infernal dos canciones al mes ya volé lo que sé ¡Woooh! ¡Tengo el cielo de mi familia! ¡Tengo el cielo de mi padre! ¡Tengo el cielo de mi familia! Los directos que tienen que haber tenido estos muchachos los directos en las noches alguno les debe haber recordado el que lo vio en directo esto no se apaga más aparte no sé la imagen que tendrán pero me gustaría ver una imagen en directo suelen ser bandas muy muy con unos frontman muy muy importantes digamos como una presencia escénica increíble así que si alguno tiene datos de esta banda que no debe haber sido muy mainstream por el estilo porque el post pan también es otro estilo que también es un gran olvidado son para mi bandas yo adoro este estilo también el punk el heavy son estilos que para mi son como la gente que está adentro los ama y los que están afuera lo ven con desconocimiento y cuando entras en el mundo no te vas más no te vas más y es un digamos un género que está espectacular lo que digo lo que es la composición de la canción es súper sencilla súper sencilla es la misma la misma digamos la misma continuación de acordes siempre la misma progresión y vuelve es un bucle es un bucle un bucle pero está tan bien está tan bien que digamos en las partes de las guitarras como te lo ensucias te deja la batería limpia con el bajo luego te van creando una guitarra la otra la otra punteando al medio luego la voz la voz hace lo mismo dos veces y no hay puente no hay nada aquí es seco palo seco y es lo que hay si te gusta bien y si no andate y da va afuera ahí que no le gusta va afuera ya me loco va baja con muchas redes escucho como acción al aire me gusta como acompañan los crash a la guitarra Z 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 pero digamos la base total estructural es el punk el punk ahí está muy muy atrás sobre todo en el sonido en el sonido digamos y la mezcla esta con con la voz que le da ese toque está bueno es más que punk es post punk porque no es un punk puro más en la velocidad que va es muy lento así que nada gracias por este gran pedido Juanma querido un gusto muy particular el de él me gusta me gusta porque hay que ir buscando indagando nuevos sonidos ir a por las bandas que no son lo que nos dan de comer fácilmente en las radios lo que uno va en el coche y lo primero que escucha y se queda con eso porque se lo ponen 20 veces y es muy fácil eso está muy bueno esto que estamos haciendo en el canal de ir trayendo nuevos olores nueva música música vieja pero buena yo tengo ese pensamiento digamos la música es atemporal y es buenísimo lo que está ocurriendo con la comunidad así que nada Juanma88 pidió super sordo me encanta el nombre de la banda también la canción se llama mi padre el tipo que se llama creo que se llama super sordido así que está muy buena nada después a la gente que le interesa entrar en Twitch acuérdense que este sábado quizá hago un directo por Twitch empezamos es muy fácil entras ahí arriba del canal hay un bueno acá arriba te voy a dejar un tutorial para que te hagas una cuenta de Twitch que es muy sencillo tenés que tener un mail nada más y fuera para poder estar en el chat y toda la bola y después a la gente que quiera pedir una canción hay como un botón enorme pide tu canción lo aprietas ahí y ya te sale todo para poder hacer el pedido gracias gente arrivederci y ya te sale todo y ya te sale todo